Samuel Rodríguez, integrante de la Junta Directiva del Espaguaz, fue el encargado de otorgar el mensaje de inauguración del II Coloquio Cultural contra la Violencia y el Olvido, que busca no olvidar la represión del 68 y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Un sindicato de docentes como este, nuestro Espaguaz, reconoce y acepta la otorgada responsabilidad, dada su naturaleza, de pugnar en contra de posturas negligentes ante los hechos atroces que nos restriegan en la memoria, que la barbarie no sea diluido. Hablamos, a guisa de tributo, de némesis autoinfligida, de conversación interminable, más no de festival, de por lo menos dos acontecimientos lacerantes que son los que esta mañana nos convocan. Hipérboles de las fatalidades incrustadas en los tiempos perenes de México, nuestro México querido y temido. A sus 50 años nos remitimos a la noche de Tlatelolco, a la masacre en la Plaza de las Tres Culturas y a sus cuatro años ya nos referimos a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Samuel Rodríguez expresó que el Espaguaz organiza el coloquio para recordar estos dos acontecimientos a través de actividades artístico-culturales y académicas. Dos acontecimientos que no representan para nosotros una simple y vacía justificación para llevar a cabo un programa de festejos retóricos, tampoco la causa para hacer apologías de la muerte. Por ello, ante tales coordenadas incisivas en el espíritu de nuestra nación, hemos, como sindicato de docentes universitarios, tomado la iniciativa, a través de la cartera de asuntos culturales, llevar a cabo un coloquio de actividades artístico-culturales y académicas que habrán de disponer el escenario para atizar el fuego de la memoria. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez.